Opendesk es el ERP más utilizado en México, nube, y tiene integración con las etiquetas... ¿Cómo le dicen estas etiquetas? Son de tinta electrónica. Etiquetas electrónicas que podemos actualizar. Entonces imaginemos que los mismos precios que manejamos en nuestro ERP en la nube de Opendesk, podemos sincronizar inalámbricamente. Aquí le estoy cambiando el precio. Tarda un poquito, pero... ¿Cuál etiqueta estamos cambiando aquí? Va a cambiar esta de... esta. El Purple. Solo tarda un poquito. Aquí lo interesante es que lo hacemos todo desde el celular, desde una laptop, desde cualquier parte de México. Aquí se están sincronizando. Le subimos de 700 a 1000, pero esto ya incluye IVA. Ándale. Por eso se han cambiado. Cinco años dura la batería de esto. Cinco años de batería en las baterías, en los equipos, pero en las etiquetas. Sí, exacto. Todo sincronizado en la nube con Opendesk, que ya sabemos que es el ERP que más utiliza en nube. Así es. Bien. Vayan a comprarlo, por favor.